Mi nombre es Ricardo Correa y firmo mi trabajo bajo el nombre de Socos. Es como chévere poder abrir camino para el resto de gente que pueda venir detrás y hacer cosas. Digamos no tengo una fuente de inspiración así que pueda nombrar sino más bien como todas las cosas de las que uno se va alimentando de lo que ve y pues de un proceso de bocetación siempre largo. Es como poder inspirar un poco a la gente que puedan ir detrás a hacer cosas más grandes. Las pinturas dan resto de cubrimiento y al mezclarlo está como una gama bien chévere para pintar. Super bien el resultado con la pintura.